¡Muy bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy vamos a hacer el review de esta aplicación Esta aplicación se llama TalkTap Y lo que nos va a permitir hacer esta aplicación es publicar estados en Facebook o en Twitter Con nuestra voz Ok, lo primero que vamos a ver es la interfaz Como ven el botón de aquí abajo que es el botón donde lo apretamos e inmediatamente tenemos que comenzar a hablar Es muy parecido a la interfaz de Siri Y aquí tenemos dos ajustes, uno es para seleccionar el país, el idioma del país del que vamos a hablar Y aquí están los ajustes y nos vamos aquí a la banderita, en este caso tengo México porque tengo configurado español de México En este caso tenemos español de España, de México y de Estados Unidos Entonces aquí ustedes podrían seleccionar el que ustedes ocupen, si son de Latinoamérica ocupen el de México O el de Estados Unidos, vean cuál es el que más les funciona Y aquí en los ajustes vamos a poder modificar bastantes cosas, igual está la opción de cambiar el lenguaje Y aquí vamos a poder conectar con Facebook y con Twitter, podemos conectar con los dos a la vez Y bueno aquí nos dan algunas otras configuraciones como la de los sonidos, que detecte cuando acabamos de hablar Para que inmediatamente nos muestre el mensaje, que nos dé una confirmación y todas esas cosas Aquí nos dan algunos otros ajustes como compartir en Facebook, en Twitter Y bueno aquí ya podríamos configurar toda la aplicación Pero como ven la interfaz de la aplicación es muy sencilla y yo cuando apriete este botón Inmediatamente puedo empezar a hablar, después lo aprieto al terminar o automáticamente detecta que ya terminé Y después voy a poder publicar en Twitter o en Facebook y eso lo puedo hacer que lo haga automáticamente O podemos hacer que nos pregunte si está bien el mensaje para mandarlo Así que es lo que voy a hacer, le voy a decir algo y van a ver qué tal funciona esta aplicación Probando esta aplicación para publicar en Facebook y en Twitter Y bueno ustedes pueden configurar para que se publique automáticamente O puedo escoger aquí si quiero en Facebook o en Twitter, como ven está activado Twitter Y si yo le pongo post, se va a publicar en Twitter Y bueno aquí nos dice que ya se mandó a Twitter Así funciona esta aplicación, también lo podríamos hacer en Facebook o en Facebook y en Twitter a la vez Y bueno aquí le vamos a decir algo más Grabando un nuevo video para el canal de YouTube Grabando un nuevo video para el canal de YouTube Como pueden apreciar, esta aplicación funciona bastante bien Bueno aquí creo que empecé a hablar antes de que estaba el sonido Pero entonces si yo quisiera poner como, simplemente aquí lo podría editar Aquí borro esto Y así de sencillo va a quedar listo el mensaje y ya lo podría publicar de nuevo Entonces es algo muy bueno que te deje editar lo que tú dices Por si se llega a equivocar la aplicación Tú puedes arreglar el problema y que ya se vaya sin ninguna falta de ortografía O de apreciación de la voz de esta aplicación Y bueno así de sencillo funciona esta aplicación Esta aplicación me mandó un código para que yo la descargara gratis Este usuario en Twitter, así que síganlo en Twitter También síganme a mí en Twitter, este es mi Twitter por si es que no se lo sabían Y bueno esta fue la aplicación de TalkTap No olviden suscribirse al canal si aún no lo están Dar un pulgar arriba que eso en realidad ayuda mucho Dejen en los comentarios alguna aplicación que les gustaría que le hiciéramos el video Muchas gracias por ver, adiós Gracias por ver el video